Ya estamos, si ya estamos de vuelta en TN Contigo, el matinal del cable, 11.35, momento justo para presentar la sección del emporio de la Chini, aquí en TN Contigo, el matinal del cable, ella no es la Chini, es la Kenia, al ladito de ella está la Chini hoy día, con cosas muy deliciosas y ricas para el fin de semana y para la celebración especial. Quisiera ser la Chini, pero lamentablemente, bueno, no, afortunadamente soy yo. Oye, este es el segmento que más le gusta a usted, que más le gusta a usted, a usted, a usted, y hoy, Chini, tenemos un programazo, porque vamos a hablar de los chiquitos, de los cumpleaños, esta cosa, y no solo de los cumpleaños, me atrevería yo a decir, le voy a agregar a la concepción. Ahora viene una sorpresa, viene una sorpresa. ¿Ustedes qué? Que tenemos muchos chicos ahora en vacaciones, se juntan con los amigos, hacen fiestas de piscina, hacen pijamadas y uno no sabe qué hacer con ellos. Lo bueno de estas recetas que vamos a ver hoy, que es para un cumpleaños saludable, también se pueden ocupar en las vacaciones, en la casa cuando se juntan con los amigos. ¡Uh! Se están rematando los globos. ¡Vamos de cumpleaños! Así que vamos a empezar con una torta muy fácil, que es de galletas de soda y maní. Mira, yo debo confesar que la Chini me explicó un poquito antes cómo iba a ser esto, yo tengo que verlo para creerlo, porque es tan fácil. Es muy fácil. Y tan rico. A ver, ¿qué tenemos aquí en los ingredientes? Tenemos, no sé si don Andrés nos puede dar los ingredientes. Sí, la torta fácil de galletas y maní para 20 personas, o sea, hoy día todos alcanzamos un poquito de torta. Ingredientes. Tres paquetes grandes de galletas de soda, un kilo de manjar, medio litro de crema batida, un paquete de mermelada ácida, frutillas. Todo eso es para que usted prepare esta torta de galletas y maní para 20 personas. Comenzaste al tiro, Julie. Empecé enseguida. Mira, lo que estamos haciendo es mezclar la crema que ya está batida con el manjar. Aquí tenemos menos cantidades porque no tenemos mucho espacio, pero la receta original dice tres paquetes de galletas de soda. Oye, primero batiste la crema con un tenedor o usaste una máquina. Una batidora. Una batidora. La verdad es que ya los brazos a esta altura de la vida no me dan para batir a mano. ¿Y cuánto tiempo le das ahí con la batidora? Son como entre 5 y 10 minutos. Depende de la crema. Ahora, un secreto para que la crema espese rápido es tenerla muy fría. Fría, perfecto. Y si la temperatura ambiente está muy alta, poner un bowl con hielo y encima poner el bowl uno va a batir la crema. Y ahí se comienza. Hasta que esté como esponjocita, que uno la vea que ya no está tan como brillosita. No estamos llegando al punto de crema chantilly. Estamos llegando a una crema más que nada espesa, un poquito más que espesa. O sea, que rico se ve el manjar ahí con la crema. Ya se le puede meter el dedo, ¿no? Mi hija ya la habría metido hace rato. No, pues si yo estoy aquí en la tele, debo comportarme. Una vez que esté así ya bien integradito, esto es como básico. Sí. Ahora lo vamos a mezclar con los ingredientes secos. Los ingredientes secos son la galleta de soda, que está muy, muy molida. Exacto. Esto es una galleta de soda cualquiera que uno la puede poner en una bolsa plástica y pegarla hasta que ya se desmenuze todo. Sí. Ahora, yo lo hago como me lo enseñó. A todo esto se me olvidó decir que esta receta es de mi tía nena. ¡Ah! Así que muchas gracias mi tía nena porque nos está dando esta receta. Ella me enseñó a hacerlo con un mazo de estos de mortero. Ya, como con algo así para la sal. Como ese mismo. Como este, mire, como esta piedrita ahí con la que usted amenaza a los ladrones con esta. Y lo pone en un bol y lo empieza a moler y la galleta de soda es súper frágil. Así que se muele rápido. Oye, hay personas que lo entran en procesadoras no tan molidas así. Es que queda muy, muy miga y no es lo que queremos porque la gracia de esta torta es que la masa queda como una consistencia de hojarasca, pero sin tener la lata que hacer la hojarasca. Es súper complicado además. Ahora, la vamos a mezclar con maní molido. ¿Ya? El maní también lo maceteamos con la piedra. La verdad que este lo hice con la 1, 2, 3. Ya. Pero puede ser también con la piedra, con unos bleros, pasándole los bleros encima. Entonces me doy cuenta que es lo mismo, que no te queda así como polvo, sino con unos pedacitos más o menos que se sientan cuando se come, ¿verdad? Exactamente. Lo mezclamos bien. Y ahora le vamos a agregar nuestra mezcla de manjar con crema. ¡Ay, qué rico! Me pasas el plato. Yo no voy a guardar el plato. Lo vas a guardar, sí. Pero primero lo vas a limpiar con tu dedo. Lo sé, lo sé, queña. Mira, me declaro propietaria de este platito aquí mientras tanto. Y mira, es fácil de integrar. Fíjate que esta torta no tiene ningún atado. No hay que estar batiendo, llevando a punto de nieve, nada. Es solo como unir. No, es la torta más fácil del mundo. Tampoco hay que hornear. No va a horno. No, no va a horno. Bueno, esta torta, después de que tenemos la masa integrada, hacemos la capa, la rellenamos con mermelada, una mermelada ácida, siempre mejor. Me contraste un poquito, ¿verdad? Sí, porque es dulce el manjar. Y por lo mismo no lleva azúcar. ¿Se fijaron? Que la receta no tiene azúcar. Ah, por supuesto. Entonces, mire, voy a constatar que el manjar sea dulce, porque esto es un dato científico que hay que darlo. No se sabe si el manjar es dulce o no. Oye, está súper dulce. Hay que integrarlo muy bien. Qué bonita se ve. No tenemos mucho tiempo hoy día, porque como vienen hartas recetas, pero la idea es que quede todo muy, muy mezclado y lo vaciemos a un molde. ¿El molde donde lo vamos a poner tiene que tener algún tipo de preparación o...? Sí, un poquito de aceite, pero muy poquito, ¿ya? Es para que no se nos pegue la torta, o sea, más fácil sacarla. Entonces, yo creo, ¿y qué tal el papel este? ¿Cómo le llaman ustedes los cocinadores, el papel transparente? ¿Es la lusa plast? No, este que es como de papel ese. La verdad es que después cuesta desmoldarla, porque como que te queda el papel pegado y cuesta sacarlo. Es más fácil, sale súper fácil con el aceite, con un poquito de aceite. Este molde ya está preparado. Listo, un molde común, solo con un poquito de aceite, usted se lo pasa con una servilletita y listo. Ahora, acá viene una parte muy importante de la receta, que es que todas las orillas queden bien cubiertas. Ah, mira, mira, tú lo estás viendo, Cristian, cómo le hace la siu, que ya lo aplasta hacia la orilla, ¿no? Hacia la orilla. ¿Por qué? Porque si después las orillas quedan con poco relleno, con poca masa, cuando la vaya a desmoldar, se le va a desarmar. Ah, ahí está. Preocúpese no solo por el centro, sino por las orillas. Mira cómo va quedando esta masa, la masa más fácil del mundo y la más sabrosa. Ahora, yo le eché maní, pero puede ser nueces, pueden ser almendras. ¿Alguna, o algún fruto seco? Algo fruto seco, pueden ser dátiles picados, pasas. Ahora hay unas pasas que son como de yinda, que están mucho más fácil al acceso. La cranberry. Sí, porque sabes que hay muchos niños que son alérgicos al maní. Entonces, si usted tiene un chiquito alérgico al maní o a productos así, entonces póngale almendritas. Y por último, si no quiere ponerle nada, no le ponen nada. Tampoco se le ponen nada, solo la galleta y el majar. Y ahora, una capita de mermelada. Y así, sucesivamente, la receta alcanza para tres capas, para una torta para 20 personas. Pero la verdad que esta torta se corta súper finita, porque es bien dulce. Así que puede alcanzar para más. Ok, entonces le ponemos la mermelada en esta primera capa y luego se supone que debimos tener más mezcla de galletas con manjar y colocársela encima. Exactamente. Y la magia de la televisión. Ya. Vamos a guardar esto. No me enfoquen a mí. Colorín colorado. Y esta torta se ha terminado. Y ahí viene ya lista, lista, lista. Y aquí viene la torta. Ay, que mire. No puede ser. Mira tía, me quedó súper bonita. No puede ser. Esta es la torta. Esta es la torta. Se mete al refrigerador. Ojalá al freezer primero un golpe de frío. Ajá. Ya, unos 15 minutos un golpe de frío y después la pasamos al refrigerador. Con el molde. Dentro del molde, sin sacarla. Ojalá que pase toda la noche. Exacto, de un día para otro. Y después al desmoldarla, ¿qué hace? Yo le puse una capita de chocolate que tenía. Ah, perfecto. Y frutilla. Y como estamos celebrando un cumpleaños, pero no sabemos de quién, vamos a poner esa velita. Uy, pero es que es rico. ¿Le gustó? Entonces, oye, demasiado fácil y muy rica y linda. Muy, muy fácil. Yo me debería decir que si no es cumpleaños de chicos también, por una reunión de amigas, un té, algo. La veo como muy versátil, como para cualquier cosa. Para todo. Y además que después si te queda, la puedes congelar. Y no se daña. Y no se daña. Ni nada que se daña. Sí, espectacular esta torta. ¡Qué rico! Una de las mejores tortas que he comido, además que es muy sabrosa. O a mi tía le queda muy, muy rica. ¿Cuándo la partimos ahora o cuando llegue el cumpleaños? No, cuando llegue los cumpleaños, porque aquí son todos cumpleaños hoy día. Demasiado rica. ¿Cómo se llama esta torta, Sue? La verdad que no le tengo nombre. ¿Pongámosle el nombre hoy? Pongámosle la torta Chocochini. Ah, la Chocochini. Ya tenemos la Chocochini. ¡Ay, qué rico! Esta es la primera receta del día de hoy en cumpleaños con el emporio de la chile. Mira, Kenia, voy a empezar a hacer un espacio porque no solamente tenemos recetas para los niños. Tenemos también algo muy interesante para los papás de los niños. Si sabes que me quejaba al principio de eso, que vamos a la fiesta y nos tenemos que comer todo lo que se come los chiquititos, aunque quizá no nos guste, no sea a nuestro grado el completo, la hamburguesa. Estamos ahí con los papás conversando y como que nos gana tomar algo, pero no se puede tomar porque andamos con los niños. Claro. Así que aquí le vamos a tener la solución. Viene nuestro amigo Francisco. Eso. Que nos va a traer una rica selección de licores sin alcohol. Perfecto. Mira qué bueno para usted que no toma alcohol, que es cristiano, no le gusta el alcohol. Bienvenido. Aquí lo tenemos. Hola, Francisco. Hola, Kenia. Un gusto estar acá. ¿Qué nos va a mostrar de estos licores sin alcohol que lo encuentro muy novedoso? Les voy a mostrar primero un champaña sin alcohol, extra brut, que es para este tipo de tiempo que es caluroso y es muy refrescante. ¿Vamos a probarla? Yo creo. Porque es sin alcohol, así que podemos. Podemos, es sin alcohol. Suena como champaña. Ay, qué rica. Y mira, toda la espumita. Toda la espumita, toda la espumita. No, es sin alcohol es una solución, sobre todo ahora con la ley de alcohol, ¿eh? Y porque además que no es bueno consumir alcohol. Y el aroma que tiene es muy similar a la champaña. Ay, qué rica, qué rica. Muchas gracias. Ay, qué rico. A ver. Oye, huele a champaña. Pruebla. Totalmente el olor es a champaña, champaña. Salud, salud, que sea temprano. A ver, a ver. Ay, qué trabajo más pesado nos toca, ¿eh? Mmm, taquisita. Exquisita. Mmm, qué rico. Delicioso. Muy buena. Francisco. Muy buena opción. ¿Y qué va, qué va? Ay, Dios mío, está demasiado buena. Está buenísima. Sí, qué tanto. Francisco, ¿no va a ser un trago de cumpleaños? Pero también sin alcohol, Francisco. Sin alcohol, todo sin alcohol. Todo sin alcohol. ¿Y cuál va a ser ese trago? Va a ser una caipiriña. Una caipiriña sin alcohol. Habría que verlo, habría que verlo. Sí, habría que probarlo yo creo. Yo creo que lo mejor probarlo. Es demasiado rico. Mira, yo tengo todo lo que necesitas. Y la caipiriña, ¿eh? Y la caipiriña. A ver, ¿qué tenemos acá? Veo unos vasitos con hielo cortado. ¿Este? Eso es limón de pica también. Limón de pica, sí. Limón de pica. Veo azúcar. ¿Qué más tenemos? A ver, Christopher, ayúdenos ahí. Limón de pica. ¿Como tres limones por cada vaso? Efectivamente. Unos cuatro más bien. Unos cuatro limones de pica por cada vaso, por cada servicio. Si es un cumpleaños grande, no le eche tanto. Póngale menos, ¿no? Limón, perdón. Hielo picado y azúcar. Azúcar. Perfecto. Qué lindo es esto. Esto es para moler el limón. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero tenemos el limón en los vasos, ¿verdad? Vamos a echar unas doces. ¿Qué está poniendo ahí? ¿Qué es eso? Esto es caipiriña. ¿Caipiriña? Sí. ¿Caipiriña sin alcohol? Sin alcohol. ¿Viene lista la mezcla? Viene listo. Ah, más encima. A ver, ponla por la derechita, porque Cristo fue la punche ahí. Eso. Después vamos a macerar rápidamente. Está machucando los limones para que boten ese. Para que boten el juguito. Van exprimiéndolos. ¿Me gusta el palito ese? ¿Cierto? Sí. ¿Cómo que debería quedarse el recuerdo en el emporio de la chile? No sé. Pensemos, no es. Me amassaron los hielos. Abundante hielo. Sí, abundante hielo. Que una herida refrescante. No olvidemos que se hace en Brasil, que de allá viene y allá hace un calor. Mucho calor. Igual que la champaña, sin alcohol, este trago es bastante refrescante. Y además que es muy sabroso. ¿Y tiene más variedad de licores también? Tenemos, por ejemplo, tenemos rom, tenemos whisky, tenemos champaña, margarita, daiquiri. Todo sin alcohol. Todo sin alcohol. Mira, increíble porque tiene el típico sabor de las bebidas originales, las que se tienen alcohol. Bueno, ahora vamos a saber con la caipirinha. Bueno, por lo menos el champán cumple 100%. ¿El champán es exquisito? Es que sí. Muy rica. Realmente, pero muy rica. Ya se puede celebrar el Año Nuevo sin culpa, sin pecar. El Año Nuevo, los fines de semana, los fines de año. La noche, la película, las noticias. Y azuquita. Y azúcar. ¿Estás? Cuéntelo. Está en pantalla el número de teléfono. Es 9579-8577. Y la página web se la doy como está en pantalla. www.copa-wine.cl Ahí se pueden conseguir todos estos trabajos. Pancho, y si yo no le quiero poner azúcar porque estoy casi siempre... Yo vivo al régimen. Estevia. Ah, Estevia. Me dice Cristian que nos vamos a unos consejos comerciales entre la China y yo. Gracias. Sufrimos tanto aquí, Chini. Disfrutamos de esta caipirinha sin alcohol en nuestra celebración de cumpleaños en TN Contigo. A su salud. Gracias, Francisco. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más TN Contigo y el emporio de la Chini aquí en las pantallas de TN 11.49. Pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en TN Contigo, el matinal del cable. Junto a Frutas Juanito. Para la salud y el bienestar, haga su pedido el teléfono 50 80 47 70. O en Facebook, Frutos Juanito. Calidad y buen precio junto a Frutos Juanitos. No se olvide que el teléfono contacto es el 50 80 47 70. Y todas estas frutas y verduras que usted ve en el emporio de la Chini. Soy gentileza de Frutas Juanito. Y ya estamos de vuelta aquí en el material del cable TN Contigo. ¿Qué eres? Genia, veo que andas con un adelantar muy especial. Ah, pero claro. Me puse mi adelantar, ¿sabes por qué? Porque vamos a ensuciarnos aquí. Estamos haciendo todo de un cumpleaños y tenemos el estudio lleno de chiquitos que van a disfrutar lo que va a hacer Chini. Bueno, cuéntanos a ver. Bueno, vamos a empezar. Todas las recetas son saludables y son fáciles, que eso es lo más importante. Porque si uno se mete a internet, ve que las recetas son muy complicadas. Pero mira, mientras tú, ella va a hacer unos chips de papas. Mientras la Chini va cortando las papas para estas papitas fritas sin freír, vamos a decirle a los chiquitos que están aquí en el estudio que entran con nosotros. ¡Vamos! ¡Los cumpleañeros! ¡Los invitamos al cumpleaños! ¡Vamos! 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 Quiero decirle a todo el equipo que no va a rendir la torta, que se olvide de comer torta. Estábamos pensando en comer torta, pero aquí perdemos. ¿Qué era la cumpleañera? La cumpleañera es la cata. La cata, la cata. ¿Cuál es la cata? La cata, levanta tu mano. ¡Ah, hermosa! ¡Viene, cita, cita, a la cámara, mire! ¡Cata, cita, a la cámara! Ahí está la cata, dése vuelta. Vino preciosa como toda cumpleañera. ¡Viene una princesa! Bueno, para todos estos niños vamos a tener una receta muy rica, entonces vamos a empezar con los chips de papas al horno, que parecen papas fritas, pero no lo son. ¡Eso! Simplemente tomamos una papa, la pelamos, acá hay un secreto, le corta una base para que no ruede cuando la estemos cortando. ¡Ah, mira! ¿Y a quién no le gustan las papas fritas? A esto es todo lo que hay que hacer. Cortarlo muy, muy, pero muy fino. ¿Y si uno no tiene pulso? Una mandolina. Una mandolina, un rallador. Pero si no tiene, también se puede hacer a mano, y después cuando tenemos toda la papa cortada, le echamos un chorrito de aceite, de este aceite que me llegó hoy día que es excelente. De Leida. De Leida. Y también está en copawine.cl. Para dos papas yo ocupo una cucharada de aceite, eso es todo. ¿Solo una cucharada? Una cucharada. Se revuelve muy bien y se pone en una placa para el horno. Y se lleva a horno a fuego bajo alrededor de media hora. ¿Dos papas es como medio kilo de papa aproximadamente? Depende de la papa, depende porque en este caso eran grandes. Yo creo que eran como 400 gramos más o menos. 400 gramos más o menos, dos cucharadas de aceite. Y este es el resultado. Cristófer, si lo estás enfocando, mira por favor. Crocante. Parecen papas fritas. Bueno, mi sacrificio diario aquí, es increíble lo que yo tengo que sufrir. Yo creo que se vea lo crocante. Oye, oye el ruidito que hace. Son igual que las papas fritas, pero mucho más sanas. Fácil y bonito. No toma mucho tiempo. Totalmente crocante. Los papás, tomémonos un poquito de tiempo para prepararle cosas más sanas a nuestros hijos. Y para nosotros comer también. Antes de comprar la bolsita, prepáralas en su casita. Y ahora tenemos la otra receta, que son los bolsillos de pampita. No sé si tiene los ingredientes fuera ahí, don Andrés. Los bolsillos de pampita que están hechos de pampita. Pampita. Sí, acá tengo bolsillos de pampita. Los ingredientes. ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Apúrate! ¡Qué voy a comer! ¡No están haciendo una huelga! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! Se están amotinando los invitados. ¡Chini, apúrate! Le entrego los ingredientes mientras la prepara. Ya. Pampita, lechuga, zanahoria, tomate, pollo o jamón queso, palta, leche y sal para los bolsillos de pampita. Pollo en el fondo. Pollo. Ojo que no va a las cantidades, si se fijaron en la lista de ingredientes, porque esto depende de la cantidad de niños que tengan. Ya, así que ustedes ven las cantidades, pero es muy fácil. Ahora, cada pampita alcanza para dos sándwiches. Exacto. Corta por la mitad, se abre y se rellena. Es así de simple. Ahora, el truco para que sea sano. El sándwich tiene que ser húmedo, ¿cierto? Para que sea rico. Sí, claro. Porque un sándwich seco no es muy bueno. Es que ahí los chicos le echan la salsa de tomate, la mayonesa y todo eso. Vamos a evitar la mayonesa. Ya. Lo que hicimos fue que en vez de poner la palta adentro entera, la molimos muy bien y la mezclamos con mucha leche. Ah, ¿en serio? Hicimos como una mayonesa de palta. Como una mayonesa de palta. Y la alineamos un poquito. Un poquito, muy poquito de aceite. Bueno, este aceite es premium, así que la verdad es que es muy sano. Claro. Y se lo agregamos al sándwich. ¡Uy, pero qué rico se ve! Y cumple con la humedad. Ahí está, para los que les gusta que les chorree. Ahí está. Eso, para las mamás que nos gusta que los niños se chorreen, llegan con las coleras todas sucias. Ya, además de los bolsitos de palta, seguimos con la receta. Sí, ahora tenemos las recetas dulces. Las dulces. Tenemos un plátano. Esto sí que es fácil. Para que cumpleaños sin cosas dulces como que se nos aburrirían los chiquitos, ¿eh? Pero no vamos a tener ni candy, ni caramelo, ni guamita, no. ¿Van a decir que estuvo fome el cumpleaños entonces? Vas a ver que no. Ahora, tenemos un plátano. Un plátano. Lo vamos a cortar, depende del tamaño del plátano, en trozos. Ese es enorme. Le vamos a poner un palito de helado. ¡Anda, mira qué lindo! Es una forma novedosa de comer chiquita. Y ahora, le vamos a agregar chocolate cobertura. ¡Qué rico! Ya no es fome, imposible. Ya no es fome. Ahora, secreto para el chocolate. A ver, Andrés, díganos la receta de esta paleta de fruta. Ingredientes, plátanos firmes, chocolate de cobertura, mostacilla dulce y palitos de helado. Solamente eso y nada más. Ya, le pusimos el chocolate y ahora le agregamos mostacilla, así de fácil, y lo metemos al congelador. Al refrigerador. Al congelador. ¡Ay, qué rico! Al congelador, que se congele. Al congelador, que se congele. ¡Mira! Y quedan así. Mira esto. Oye, ¿y los otros que tienes ahí, que tienen maní? Hay uno que tiene maní, le puedes poner coco rallado, le puedes poner pistacho, almendras. ¡Mira este! ¡Mira este! Está muy fácil para comer fruta, para que los niños coman fruta. La idea es que el chocolate sea cobertura semi dulce o semi amarga. No amarga completa, porque a mí no le va a gustar mucho y tampoco tan dulce. Ahora, secreto para derretir el chocolate, que mucha gente no sabe. En el baño María, cuando se empieza a derretir, a veces uno se pone nervioso que se demora, y le mete la cuchara y se bloquea el chocolate. No hay que meter la cuchara hasta que esté bien derretido. Paciencia, se derrite solo. En el microondas, bajarle la potencia. Nunca usar la potencia completa. No hay que meter la cuchara. Además, en el microondas, de poquito a poco, porque es fácil que se queme en el microondas. Díganme a mí que fue que lo derretí. Y ahora, Cristóbal, si me acompaña, le voy a mostrar la otra receta de cumpleaños saludables, que son tan fáciles. Más rapidito, más rapidito. Es que los chicos se nos van a motinar. Se nos van. Mire. Tenemos unos barcitos con yogur y cereales. Cereales. ¡Mmm, rico! Ojo, los niños se van a comer lo que uno les ve. Por supuesto. Pero esto está vistoso, está colorido y está sano. Está lindo. Ya va, ya va. ¡Mmm, rico! ¡Mmm, rico! ¡Mmm, rico! Nos van a sacar. ¡Mmm, rico! ¡Mmm, rico! ¡Mmm, rico! Se van a motinar, Chini. Ya. ¿Están a motinar? Tenemos un barcito de fruta. Oye, los niños, los restaurantes son los clientes más complicados. Bacitos de fruta con uva, durano, plátano y frutilla. ¿La que tengamos? La que tengamos. Y este que es muy original. Oye, una batida. ¿Se le puede poner? ¡Mmm, que engorda! ¡Mmm, que engorda! Mira. Mira esta. En vez de helados, tenemos, en este, porque acá hay tanta sandía, y están tan dulces. Paleta de sandía. A ver, ¿quién quiere una? ¡Yo! Ah, mira, ¿quiénes les gustó? Ahí ya está. Ya. Ya, niños, estamos casi listos. Tenemos el público conquistado, Chini. Parece, ¿ah? A ver, Christopher, acompáñenme porque vamos a comenzar a servirle, porque si no se nos van a motinar. A ver, ¿quién quiere? ¡Levante la mano! ¡Yo! ¡Eso! Primero, la cumpleañera. Los sándwiches faltan a terminar. Dime acá. ¡La Sofía! Comencemos, comencemos con la Sofía. Me falta poner la palta. Mira, comencemos con la Sofía. ¿Entro nomás? ¿Y la cumpleañera dónde está? ¿La Cata? Aquí está la cumpleañera. ¡Venga! Tengo que ponerme aquí, chiquitita. A ver, chiquitito, pásensela así. ¡Hola, Sofía! Uno al otro, vamos. Como buenos hermanitos. ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Como buenos hermanitos, ¿eh? Como buenos hermanitos. A ver, aquí tengo una chiquitita a mi lado. Mira, qué linda. ¿No quieres? Para todos, pero no para los camarógrafos, lo siento. Las pepitas, las de cada un lado, ¿no? Vamos. Sigan pasando, sigan pasando. Sigan pasando. ¿Todos tienen? Aquí está. ¿Todos tienen? Mira, Mateo, si no te comes eso, no comes torta. Hay que comer fruta. Mira, ve que la agarró. ¿Quién ya? A ti, ya, a ti, Mateo. Kenia, la gente de producción, especialmente nuestro amigo que produce todos los comerciales ahí. Mauricio dice, ¿cuándo viene un asado? Y ahora aquí, bueno, aquí está la chini, que le pregunten a la chini. Vamos arriba, 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 arriba. Y los vasitos con cereales. Quedó una. Para acá, para mí. Quedó una. Alcánzale, venga, venga, venga. No, yo estoy aparrado. Capitán, aparrado la boca, capitán. Por lo siento, yo no puedo... ¿Quién es en su delantal, Kenia? No, no puedo atras... El Mr. Chef, el mejor chef. El mejor chef. El mejor chef. Háganme un cross-off. Vicky, mire, el mejor chef. Gracias. Mire, grito, un beso para ti, mi amor. Mira, qué cosa tan bella. Ya, terminamos. Entonces, venimos a hacer un cumpleaños económico, además. Exacto. Porque ocupamos muy poco presupuesto para hacer todas estas cosas ricas y súper sanas. Y parece que le gustó, ¿ah? Te vas a la feria, o te vas... ¿Sabes dónde Frutas Juanito? Y dónde Frutas Juanito le van a hacer a usted un descuento especial. Le van a poner las frutas con el mejor costo, ¿o no, André? Así es, Frutas Juanito. El teléfono de contacto es el 50804770. El Facebook Frutos Juanito. Calidad y buen precio. También agradecemos la presencia de los niños del Ministerio Belén Kids. Que son del Ministerio Belén Kids y están acá junto a nosotros. Belén Kids. ¿Y las mamitas estos chiquitos? ¿Dónde está la mamita? La directora del Ministerio. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la directora del Ministerio? Venga por acá. Tenemos un micrófono en el alámbrico por ahí. ¿Sí o no? Habla mi pecho, entonces. ¿Cómo te llamas? Leila Uñoz. Leila. Leila, ¿eres la directora del Ministerio? ¿De qué iglesia? Sí, soy la tía del Ministerio Belén. De la iglesia... De la iglesia... Bien cerquita a la boca. Verdad. Soy tía de estos bebés. De la iglesia Red Belén. Ellos son del Ministerio Belén Kids. Y están felices de estar acá. Están muy felices, muy entusiasmadas de venir a estar con ustedes. Y no solamente es la tía de este ministerio, sino que es la mamá de Vicky. Vicky, Vicky, enséñale a ese camarógrafo que está ahí, mire. El más viejo de todos en el canal. Ella es la mamita de ese que está ahí con la cámara. Y anda también, están con nosotros ahí. Christopher, usted mismo desea la vuelta para que todas las mamás digan chao. Aquí está la mamá de Christopher, la mamá de los chiquititos. Están aquí con nosotros. Entonces, este ministerio de chiquititos, ¿tú te encargas de organizarlos en la iglesia y de agruparlos para hacer diferentes actividades infantiles? Claro que sí. Tenemos distintas actividades. Bueno, especialmente nuestro ministerio está dedicado a evangelizar. Salimos con ellos a regiones, a evangelizar. ¿Ellos evangelizan? Ellos evangelizan a niños de su misma edad, a niñitos más chicos, a niñitos más grandes. ¡Qué lindo! Y es para nosotros una bendición. ¿Verdes a ellos evangelizando? ¡Qué bueno! Oye, quédate con nosotros. Ahí está con ellos la Chini. Chini, nos tenemos que ir, lamentablemente. Porque no hay día con este cumpleaños saludable. Ya saben, no cuesta mucho, no hay mucho trabajo. Así es. Más rico que más rico. Oye, ¿quién dijo? A ver, dilo otra vez aquí, dilo. Dilo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Rico. Rico. Sí, está. Bueno, esa era la idea. Que lo disfrutaran, que lo pasen bien. Y nos estamos despidiendo. Lamentablemente nos tenemos que despedir. Y según veo la hora, no solo del Emporio de la Chini, sino del programa. Hasta el próximo lunes viene la torta. Así que, soplando la torta. A ver, acompáñenme, Christopher. Soplando la torta, vamos a despedirnos con la cata, cata. Póngase la tía aquí, con la tía. Pongamos la tortita aquí. Y nos tenemos que ir y decirles hasta el próximo lunes con la cata soplando la velita. No, por si la estoy tapando, no, no. Recuerda que nuestro programa se repite a las 4 de la tarde y a las 1 y 30 de la mañana. Ay, chao. A ver, soplen su velita. ¡Gracias! Muchas gracias. Ahí está, entonces, la querida, su gran cumpleaños, todos sus amigos acá y toda la gente de TN. Agradecemos la pena. Aguayudeco, asesorías en decoración. El contacto es el teléfono 97851-1991. El correo electrónico aguayudeco.gmail.com. La dirección, Girardi1566, Citearte, Barrio Italia, Santiago de Chile. Por supuesto, Aguayudeco, asesorías en decoración. Un buen fin de semana y nos encontramos el lunes acá, siempre por las pantallas de TN. Chao, niños. Chao a todos. Que estén bien. Bendición. Y yo danzaré y con mi danza te bendeciré. Y yo cantaré y con mi canto yo te alabaré. Y yo danzaré y con mi danza te bendeciré.